Saludos niños y jóvenes de sexto de primaria vamos a trabajar objetos SmartArt y tablas en este caso vamos a ver que acá nosotros tenemos cuando vamos a insertar un objeto SmartArt acá, insertar y acá está SmartArt tenemos dos secciones una parte donde selecciono el tipo de gráfico SmartArt que voy a utilizar tipo tipo de objeto SmartArt y acá coloco acá es el tipo acá coloco el diseño ¿no? diseño acá hay el tipo ciclo pero tiene varios diseños tiene el tipo lista pero tiene varios diseños ¿ya? y para las tablas este es insertar tabla ¿no? que es realmente tabla y acá tenemos la E para insertar una tabla insertar la tabla pero acá yo selecciono directamente directamente el número de columnas y el número son columnas y el número de filas y tengo otra opción de insertar tabla pero en este caso lo voy a hacer con el cuadro de guiado ¿ya? ahorita vamos a ver a que nos refiero y acá tenemos dibujar tabla ¿ya? que acá lo dibujamos con el mouse ¿si? se dibuja con el mouse se dibuja con el mouse bueno hasta ahí la explicación o como se viene esta parte de la ficha la parte manual pero ahora vamos a trabajar tanto esta tabla como este diagrama SmartArt este objeto SmartArt en lo que sería organigamas pero vamos a hacer acá los ejercicios primero vamos a empezar con la tabla vamos a insertar la tabla vamos a recordar o vamos a recomendar para insertar una tabla debo dejar espacios en blanco ¿ya? ahí estamos tabla y yo puedo insertar directamente una fila con 3 con 4 columnas ¿no? 1, 2, 3, 4 pero yo puedo presionando la tecla Tab si la tecla Tab que sería esta esta es la tecla Tab ¿no? si no encuentran este texto deben encontrar estas dos flechitas con esa tecla yo puedo agregar agregar voy al final a esta celda y presionando la tecla Tab y aparece otra fila entonces siempre las filas se pueden agregar y ya está si yo quisiera insertarla de otra forma puedo insertar mi tabla utilizando el cuadro de diálogo puedes insertar tablas y acá aparece puedo poner acá yo cuatro o seis columnas dos filas ya sabemos que las filas podemos seguir agregando y acá me permite ajustar darle algunos ajustes como ancho fijo o que se ajuste al contenido o ajustar a la ventana eso podemos ir probando pero lo voy a dejar ahí aceptable y aparecido ¿ya? entonces hemos creado la tabla ahora si se dan cuenta acá tengo la línea y tengo bols nuestros cubos yo por ejemplo selecciono ahí y puedo darle algunos formatos hago clic derecho ahí hago clic derecho y voy a la opción que dice propiedades de tabla y en propiedades de tabla voy a bordes y sombreados y en bordes y sombreados yo puedo por ejemplo cuadrado y voy a engrosar la línea aceptar aceptar y tengo toda la línea ¿si? pero por eso se han borrado las líneas del medio entonces selecciono el derecho propiedades de tabla bordes y sombreados y puedo colocar estos bordes pero con una línea un poco más delgada así ¿ves? cuadrícula ya no todos no solo el cuadrado sino ahora solo la cuadrícula del medio y le voy a agregar una línea de ese peso ¿ya? la de afuera la de adentro más delgada aceptar aceptar y ya tengo por eso y dejar ahora si yo quisiera colocar la línea que está aquí por ejemplo acá solo ya no a todo ya no a todo ya no a todo sino solo a este ¿ya? como está acá ¿sí? solo a este entonces hago clic derecho propiedades de tabla y aquí en bordes y sombreados yo puedo colocar yo puedo colocar esa línea que es pero no a todo solamente le va a agregar al que está seleccionado a aceptar aceptar ah perdón no lo he seleccionado solo selecciono esto ahora sí ahora sí clic derecho propiedades de tabla y ahí le coloco esa línea que es ahí es aceptar aceptar o si fuera más conveniente yo puedo utilizar este dibujar tabla y simplemente dibujar ahí ¿ven? eso es todo ahora la dirección del texto se puede cambiar también ¿cómo? lo cambiamos de la siguiente forma clic derecho propiedades de tabla y donde dice celda aquí hacemos clic derecho dirección del texto y yo puedo cambiar a este o a este según me pida y le digo aceptar y el texto se va a escribir así es aquí y eso ya está entonces ya hemos elaborado nuestro diagrama ya saben cómo van a elaborar el diagrama ahora vamos a elaborar parte de este organigrama muy fácil lo mismo dejamos en blanco vamos a acertar es marcar y vamos a jerarquía y más o menos vemos que lo que queremos hacer se parece a eso entonces aceptar tenemos esto de acá lo tenemos uno dos y después abajo entonces aquí tenemos uno lo tenemos acá tenemos este un texto que dice por ejemplo asamblea general entonces vamos acá asamblea general en general sí después el que sigue pero antes de eso vamos a llegar el que viene acá al costado para colocar el que viene al costado si se dan cuenta miren sí tengo acá tengo este entonces yo voy a colocar el texto miren aquí dice asesoría jurídica así escribo acá asesoría jurídica y voy al final y presiono y coloco el otro texto me ha aparecido el mismo y coloco lo que diría acá que es revisión revisor revisor revisoría fiscal seguimos entonces ahora tenemos que aquí solo van a ver uno que está debajo acá tengo tres entonces borro esto borro esto ya eso no me ha quedado uno uno está acá uno junta directiva ya ponemos ahí junta directiva ahora nos toca poner uno que nos está acá al costado y otro hacia abajo ¿cómo hago eso? esa es la parte importante esto es acá este que está al costado es un asistente entonces colocamos un asistente ¿ves? y se ha colocado el asistente y después del asistente necesitamos uno que esté debajo el que está debajo se llama vamos a seleccionar este no el de acá no el de acá y vamos a insertar ya no el asistente sino agregar una forma debajo ¿sí? y lo ha colocado debajo ¿ya? pero si se dan cuenta este que está debajo aquí debería estar aquí debajo ¿ves? esta es la diferencia lo que vemos ahí ¿vejamos? está debajo el asistente colocamos el nombre y de ahí seguimos colocando los demás elementos de este cuadro queráis espero les salga o como les salga lo envían y los revisamos si tuvieran alguna duda o algún problema me avisan y se les ayudará o se dará otro tineito para cuidarles el ator el detalle para que les quede debajo como está acá en línea recta y no como estaba quedando anteriormente es muy sencillo miren vamos a llegar una forma le decíamos que tenemos que llegar un nivel debajo lo colocó ahí ¿ves? pero ¿por qué? ahora sí porque yo en el diseño lo he puesto el estándar no en ambos lados el estándar ya al poner el diseño estándar para cambiarlo al diseño estándar lo coloca ahí debajo ya ahora por ejemplo si abrigo el que sigue lo va a colocar debajo al costalito pero si yo uso el estándar si yo uso por ejemplo este voy a ver acá perdón acá y utilizo a ambos para hacer otro diseño ¿ves? es cosa de que trabajemos probando y viendo como va a cambiar todo eso se vea listo lo elimino y me queda con la línea recta hacia abajo y sigo trabajando ¿ya? espero les sirva el contenido del video para hacer el trabajo cualquier duda no ayuden en hacer la consulta estaremos para apoyarles eso es todo cuídense y adiós y y y y y